Hey, muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo del modo carrera Seguimos con el Duke Football Club Y bueno, como sabéis, no terminamos entrando al playoff De acuerdo chicos, la verdad es que estuvo bastante jodido Porque, joder, nos quedamos a nada, por una tontería no terminamos de entrar Pero bueno, es lo que hay chicos Vamos a observar por aquí un poquito los objetivos, ¿vale? Porque como veis, la directiva no está muy contenta con nosotros Y la verdad es que tampoco es una tontería Porque al fin y al cabo era la primera temporada del equipo Y, joder, no sé, quedar séptimos en la última jornada y tal No está del todo mal Yo creo que un poco exagerados, pero bueno Tendríamos que, a ver, en dos temporadas Haz que al menos un jugador de la cantera fichados En la primera temporada juegue al menos el 30% de los partidos de la siguiente temporada Así que, por ejemplo, Lorenzo no sé qué Tendría que jugar bastante Jugador con bastante proyección Bueno, es partido sin perder en partidos de casa esta temporada Un jugador de la misma nacionalidad que el club ¿Vale? Liga Smart Bank ganará el título Yo creo que esto sí que lo podemos lograr Copa de España a octavos Bueno, también se podría lograr Y en una misma temporada ficha a un jugador clave Y consigue un beneficio de 10 millones ¿Vale? Bueno, creo que podríamos conseguirlo ¿Vale? Lo que vamos a hacer Bueno, primero He puesto algún que otro jugador a la venta Por ejemplo, bueno, a este le tendríamos que renovar el contrato Ya lo haré luego Que de momento no lo he hecho Este también lo mismo ¿Vale? He renovado el contrato de algunos Pero de algunos no me he acordado La verdad Se me ha ido bastante la cabeza Estos de aquí Este lo tengo cedido con opción de compra Así que se va a ir del equipo ¿Vale? Tengo estos de aquí Como veis A este lo renové Bueno, a Lorenzo Vera es el que tengo que usar Que es de la cartera La verdad es que este es muy interesante 16 añitos, 61 de media Muy bien Si también está muy bien ¿Vale? Este lo podríamos ceder Estos dos los podríamos intentar ceder Porque creo que se van a abrir fechajes Este lo tengo Puesto en transferibles A ver si se va De una vez el pesado ¿Vale? Este lo tengo en cedibles ¿Vale? Porque tiene 19 añitos Y bueno Yo creo que puede ser interesante para un futuro Y nada Por aquí veis a los delanteros Lo que voy a hacer es Aunque este es interesante He visto un jugador que es yo creo que aún más interesante Y creo que puede ser interesante Hacer un intercambio Más algo de dinerito ¿Vale? Así que A ver Si lo encuentro ahora Por aquí Ahí está En Weke Waten ¿Vale? Que aunque es un jugador generado por Por el FIFA Es que mirad Un 86 17 añitos 66 de media Vamos El precio que nos lo ponen Entre unos 500 Y unos 900 Yo creo que Solo con el intercambio Nos lo aceptan Yo creo A ver Delanteros Yo creo que con esto Nos lo aceptan A ver Va Que perros Que perros A ver Si te ofrezco Va Es que es muy caro Es muy caro Bueno Y Julen Sánchez Que mira Este podría ser interesante Descocarme de él Julen Sánchez Y Y medio millón Vale Nos dirán algo Nos dirán algo Vale 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 Bueno Pues Si no podemos hacer también Otra contra oferta Y a ver Luego Por aquí había visto Mira Bueno este no A ver Había visto Por aquí A ver Si los encuentro ahora Que Una Una cosa que no podíamos Desaprovechar Vale A ver Y ahí está A ver Este no Aunque bueno También podría estar bien No sé cuánta media tiene Pero podría estar Bien A ver 63 73 Bueno A ver No parece del todo malo Este No parece del todo malo Pero No sé yo Si será Tampoco muy bueno Este de aquí Este de aquí No lo podemos aprovechar Porque 22 añitos 71 de media Con el salario Que nos pide Tampoco Yo creo que Nos puede ser De salir bastante bien Nos vamos a hacer De cabrera Por un precio Y llega este Que lo podremos usar En algún partido Que otro Vale Voy a ponerlo De rotación Por ejemplo Vale Lo aceptan Perfecto Perfecto Les voy a poner Tres añitos Vale Dale Cláusula de recesión De 7 millones Perfecto Perfecto Lo aceptamos Y salario Te voy a dar 10 mil 10 mil Y 10 mil Por aquí A ver si lo acepta Vale Perfecto Perfecto Perfectísimo Pues ahí está Mira Por 0 euros Supongo que nos van a poner Una A Vamos Imagino Ahí está Una A Perfecto Y valor de jugador 4,2 millones La verdad es que muy bien A ver Le voy a intentar poner De extremo derecho Vale A ver Por ejemplo También podríamos ir A por el Madsen S Y lateral Porque necesitamos laterales También eh chicos A ver Este Podría no estar Nada mal Vale Vale Porque además es lateral derecho Yo tengo uno titular Que es el Hilali Vale Este como suplente Podría estar bien Vale Como suplente Podría estar bien Pero Por ejemplo Una cesión de este Podríamos intentarlo Pero Ahí está No quieren Vale A este de aquí Podríamos ir por este de aquí Como central Y se actúre este También estaría bastante interesante Vale Dos metros Que mide el tío Dos metracos Porque este no nos lo van a vender Ni de coña Vale Este tampoco Muy caro Vale Muy caro Y por este Podríamos ir Como titular Vale Por nueve millones Podría estar bastante interesante Por nueve miloncitos Bueno de momento Lo vamos a dejar así Porque Anink también No está del todo mal Y si vamos a por otro Más grande Que salga más barato Como por ejemplo este Podría estar guay también Vale Por ejemplo este de aquí Por seis millones Lo podríamos tener O incluso menos Si le proponemos también Un intercambio O una futura cláusula Vale De momento voy a ir a por este Que me parece bastante interesante Con 20 añitos 71 de media Y por lo que mide Vale A ver si con un intercambio De algún jugador Vale Por ejemplo A ver Juménez 23 21 69 Este podría Por este más dinero Vale Más Más Dos millones Trescientos Por ejemplo Uff Mucha money Mucha money A ver Si con otro Por ejemplo Si por este de aquí Si por Cristian Pizarro Bueno Incluso Por Ibai Torres Podríamos hacer el cambio Por Ibai Torres A ver Y te ponemos Dos millones Doscientos cincuenta A ver así Guau Mucha money Pero bueno Pero bueno A ver Te pongo cuatro millones Cuatro millones Y cláusula De El cinco por ciento Buf Cuatro seiscientos cincuenta A ver Cuatro cuatrocientos Va cuatro cuatrocientos A ver si Si me lo aceptan No va Cuatro seiscientos Bueno va Bueno va Te lo voy a aceptar Chicos Se lo voy a aceptar Porque la verdad Es que me interesa Bastante este de aquí Me interesa bastante Muy alto Y además Con la pierna izquierda Quiero decir Si este lo mejoramos Bastante Puede ser muy interesante Vale Importante Perfecto Cuatro años Perfecto Vale Ignoramos Bueno Nueve millones Bueno Algún equipo Igual se lo peta Pero bueno A ver Le vamos a ofrecer Diez mil Y cuarenta mil Vale Perfecto Perfecto Lo aceptan De una Perfecto Lo que voy a hacer ahora Vale A ver Saltamos esto La presentación Del compañero Y saturé A ver Que me ponen De nota La verdad es que Tengo un traspaso Bastante carillo Una 72 de media Subido Bueno el traspaso Subido de media Vale 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 Una D Me ponen Una D Compra decente Joder ¿No? Joder A ver Lo que vamos a hacer Pero Es Ponerle de titular De acuerdo En lugar de Bueno es que a ver Los dos son Pero en lugar de Ibai Torres Lo voy a poner Turé Que mira Corre 73 Es que es mucho más rápido Y de físico también Es decir Si si Lo voy a poner aquí Vale Y voy a ponerlo Aquí estamos A gusto es este Lo voy a vender Si hiciéndolo mucho A ver Incluso Lo podría poner De lateral izquierdo Vale De lateral izquierdo Cambiarle la posición A lateral izquierdo Y así nos deshacemos De una posición De acuerdo A ver Menú de plantilla A ver Ibai Torres No este no Este de aquí Bustos A ver Plan de desarrollo Si lo pongo de lateral Buah Muchas semanas Muchas semanas Pero bueno Me podría servir Por un tiempo Por un tiempo Me podría servir Vale Por lo menos Hasta Hasta el mercado Me podría Voy a hacer Negociar el contrato Porque si no Por lo menos Cuando me lo tenga Que vender Tendrá un contrato mayor Y nos sacaremos Y nos sacaremos Más dinerito Vale Vale Cláusula Aceptamos Vale Y te vamos a dar 3000 3000 y 5000 Aquí de arriba Ahí está Ahí está A ver si me lo acepta Buf Que perro Que perro Quitamos la bonificación Y así Tendrías que tener suficiente 3 300 A ver Te voy a dar 3000 Y 30 3000 Ahí está Bueno va Bueno va 3 700 Ya que me ha bajado bastante A la prima Pues te lo acepto Va A ver Lateral derecho Si que necesitaremos Alguno Vale De lateral derecho Si que necesitaremos Alguno La defensa está bastante guay La defensa está bastante guay Ahora Ya os digo Depende de si este lo podemos poner De lateral izquierdo rápido O no De que me lo quede Vale Porque si lo podemos poner De lateral izquierdo Ya no necesitaré otro lateral Vale Ya tendría 2 Y Anning me sirve de titular Me sirve bastante Luego A ver Vamos a mirarlo de la cantera Porque ahora mismo No tengo ninguna red de ojeadores Voy a montar una Esta vez en Francia Vale Voy a poner 9 meses Y voy a poner que sea jugón Ahí estamos Un jugón Y es que contratar a los otros Mucho dinero Es mucho dinero 2 millones Ahora mismo No puedo permitírmelo Así que Nada A ver Un medio centro Si que podría intentar ficharlo Un medio centro Si que tengo que subo Bamba Pero claro Me hace falta aquí Y algo más de calidad Porque este me lo voy a vender Vale Lo voy a quitar de encima Unibaly Unibaly este A ver si lo puedo poner De extremo derecho Y no tarda demasiado En ponerse En mejorarse A ver Porque estaría interesante Estaría interesante Este lateral De extremo derecho Perdón Además pone que tiene algo especial Así que perfecto A ver A ver Vamos a ir aquí Uff A ver Pero de extremo MI dos semanas SD 25 Mira Extremo derecho Dos semanas También Perfecto Perfecto Extremo derecho Pues ahí estamos Dos semanitas Le pongo esto Y de una Vale Pues muy bien La verdad El fichaje este Muy pero que muy bien Porque el cabrera este Lleva toda la temporada Para mejorarse de MC Ahí está Toda la temporada Que se ha estado Pues nada Ahora Te vas al carré Compañero Te vas al carré Y A ver Ahí estamos Extremo derecho Si tendré ya también A dos Vale Este están cedibles A ver si me lo aceptan Lo del Weng Ese Estaría guay Y el Hackford A lo mejor me lo pondría a vender Y todo A lo mejor me lo pondría a vender Y todo A ver que me dicen por ahí En la bandeja de entrada Me la traspaso por Vale Se sumó ofrecida 770.000 Vale A ver A ver A ver A ver Esto Me parece interesante 770.000 Solo 770.000 Por este jugador Pero vamos Esto es un regalo Me lo han regalado Chicos Me lo han regalado Chicos Bueno Pues mejor para nosotros ¿No? Mejor para nosotros Voy a ponerlo Promesa Bueno Ocasional Pues ocasional Ocasional 5 años Perfecto Aceptamos Esto es una decisión Vale Aceptamos Aunque rápido Le tenemos que dar Un contrato nuevo A este Ya verás Porque bueno Pero bueno Es lo que hay A ver Voy a ofrecer 2000 Y 9.000 Y 9.000 de prima Va 9.000 de prima Vale Perfecto Contentísimo Contentísimo El tío Vale Vale Pues joder Aquí supongo Que me van a dar Una A Por ese traspaso Porque pues 370.000 La verdad es que es un regalo Esto Me lo han regalado Ahí está Una A Clarís Clarísimamente Es que Me lo han regalado Chicos Me lo han regalado Bueno pues Ahí estamos A ver 3 fichajes Ya Y el bastante Bueno Además Bastante Bueno A ver Pues Voy a mirar La plantilla Que tal Queda Vale Porque Este Pueden jugar Delantero Y este Delantero También Solo Vale A ver Realmente Los podría Ir Haciendo Jugar A los Dos Pero Creo que A este Lo voy a poner De cedible De cesión Y voy a poner En hueque Que aunque es más lento Es bastante más lento En hueque Boateng A ver Si no podría poner A los dos Incluso E irlos Haciendo jugar A ambos Porque este También puede jugar De extremo De acuerdo Pero bueno Colibali Será el extremo Realmente El titular Como tal Así que Esto quedaría Así Digamos Vale Con lo que Creo que A Hackford Lo voy a poner En cedibles Para que no le quite Minutos A Boateng Realmente Boateng Es el que Debería ser El importante El suplente Importante Digamos Si lo voy a poner A ver Ahí estamos Accedibles Vale Y de momento No nos llegan Ofertas Chicos No nos llegan Ofertas A ver si Dentro de poco Va llegando Alguna cosita Porque también Tenemos que fichar Pero también Nos tenemos que Deshacer de algún jugador Mira aquí está Fernando Cabrera 6800 A ver No es una mala Oferta No es una mala Oferta Pero te voy a intentar Rascar un poquito Más chicos Porque Hostia Su valor De ese es 500 Si que es verdad Que me he pedido El traspaso Pero Pero joder No Vale Ahí estamos Vale Perfecto Perfecto 7200 Vale Contentísimo Tampoco Pero bueno Contento Si Vale Estoy bajando opciones Perfecto Pues sigamos Sigamos Simulando A ver si Siguen llegando Ofertitas Un traspaso Por Peralta Este si que no Este si que no Además muy poco Muy poco Lo voy a bloquear Peralta Bloqueado No te traspaso Ni de coña Ni de coña Es un jugadorazo Nos ha salvado La temporada pasada Nos salvó demasiado Y esta temporada Seguro que va a hacer Lo mismo O mejor aún Vale O mejor aún A ver Interés por Malen Es que el español Ofreciendo 38 millones Por Donin Malen A ver La verdad Que sigue Pero joder El español 38 millonacos ¿No? 38 millonacos Chicos 38 A ver Menú de traspasos A ver Por aquí Jugadores Porteros Ya os digo Que Peralta A ver Podría ponerlo Ficharlo Para que tenga competidor ¿Vale? Pero ¿Cuántos años tiene? 24 A ver Podría estar bien Pero Si fichamos a un portero Mejor que sea uno Joven Joven ¿No? Para que Bueno Yo creo que el portero Ya vendrá Desde el portero Ya vendrá De momento Peralta Está yendo bastante bien Luego Un lateral derecho Si que va a hacer falta Vale Un lateral derecho Si que va a hacer falta Tenemos ya un titular Si que Tampoco hace falta Ir a por Un super lateral derecho De hecho Podría intentar Si fuera el lateral derecho E izquierdo Como este Por ejemplo Lo que sé Me da mala espina A ver Al derecho Este derecho E izquierdo Pero también me da Un poco de mala espina Diakite La ujo A ver Bueno Si no por estos Por ejemplo Aquí vas Yuri vas Bueno Lo del lateral derecho Ya lo iré mirando ¿Vale? A ver Un medio centro Si que Me cundiría bastante Por ejemplo Tenemos aquí A Romeo Labia ¿Vale? Que nos saldría baratito Yusuf Este nos cuesta algo más Pero también nos podría salir Más o menos bien ¿Vale? Tenemos aquí Pero este Nada Este de aquí Me cundiría bastante Porque es 977 de media Y tampoco tiene un precio Ahí que vea yo Muy desorbitado Pero Pero ver Tampoco podemos ir a por él La verdad Tenía que gastármelo todo Para ir a por él A ver Por aquí Es que Pablo Torre Me cundiría Pero el precio que le ponen Es bastante alto Creo yo Por la edad Y media que tiene ¿Vale? Creo que es bastante alto Guller Arda Guller Este sí que podría estar bien ¿Vale? Ponerlo de MC Este podría estar muy bien Ficharle ¿Vale? Mira Porque me he encaprichado De un MC Y lo voy a fichar ¿Vale? Lo voy a poner De más de MC A este Así que Voy a ir a por él A ver si hay suerte A ver si con un Jugador también A ver que este lo tengo ya vendido Este de aquí Perdón Pero a ver si lo pongo aquí A ver si lo pongo aquí Lo mejor Puedo sacarle Más precio Incluso que vendiéndolo ¿No? Porque me pedirían 10 millones Le ofrezco 6 Más 2 y medio Menos de 200 Les daría 9 700 Con esto A ver si me lo aceptan Que mal Que mal No les interesa el jugador Bueno 9 millones 9 millones que me piden A ver Le voy a poner una cláusula Del 20% Y la cantidad Les voy a dar 8 millones Me quedo pobre Me quedo pobre chicos Pero Falta Lo de la venta De cabrera Bueno de momento Los voy a finalizar ¿Vale? Y cuando tengamos Lo de cabrera Podremos volver a ir A por Buller Porque de momento Nada De momento No hay dinero chicos No hay dinero Bueno venga Pues Seguimos simulando Un poquito más ¿Vale? Y a ver Mira se van por aquí Cabrera Perfecto Ahora Ya volvemos a tener Money Money Lo que pasa es que Ahora no podemos ir A por el jugador Pero bueno Esperando unas semanitas Y ya Todo apañado A ver que me dan aquí Una A Perfecto Una A Por sacarme de encima Cabrera Vale 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 Buena profundidad de plantilla Así que no pasa nada Por habernoslo sacado de encima Y a ver que me ponen por aquí Cabrera vendido Perfecto Solo me guardan 6 millones Pero bueno 6 millones que nos van a ir muy bien Así que bueno chicos Ya movía casi media horita de vídeo Está a punto de llegar El primer partido De la Copa Internacional Así que lo voy a dejar por aquí Y en el siguiente vídeo Jugaremos el partido Y intentaré hacer Algún que otro Fichaje más ¿Vale? Así que nada Como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Dadle like Compartid con vuestros amigos Suscribiros Para no perderos nada de contenido Hasta la próxima Adiós Chau